El Partido Popular Cristiano se reunió oficialmente con la candidata Keiko Fujimori, esto para oficializar el respaldo a la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular. Hace algunas semanas la comisión política del partido como corresponde, en reunión tomó la decisión unánime de respaldar su candidatura. No solamente fue Keiko por lo que te acabo de decir, porque claramente la posición del otro candidato alienta todo esto contra lo que hemos luchado siempre en el PPC. Nosotros no creemos en estas fuerzas estatistas, no creemos en estas fuerzas que vienen desde fuera para imponernos una realidad que lo único que genera es más miseria y más pobreza. Durante la conferencia la candidata de Fuerza Popular agradeció el apoyo y aseguró que las puertas están abiertas para que ambos partidos puedan participar en un eventual gobierno. Y hemos anunciado un gabinete abierto. Queremos y esperamos poder juntar entonces, no solamente con el apoyo de ustedes en esta campaña, sino pensando en cinco años para tener gobernabilidad. Y por supuesto también, que se mantengan como siempre han sido vigilantes y que fiscalicen. Al término de la conferencia, el ex candidato presidencial Alberto Bengolea manifestó sus deseos por que la lideresa Keiko Fujimori salga victoriosa en las próximas elecciones presidenciales. Interar el compromiso del PPC de hacer todo lo que esté en sus manos para que esta segunda vuelta se resuelva de la mejor manera para el Perú y esto es con una victoria de Keiko Fujimori. En eso vamos a trabajar los pepecistas. En otro momento, la candidata se pronunció sobre el debate que será organizado en los exteriores del Penal Santa Mónica. Yo he hecho un anuncio con los temas posibles, con la misma metodología que se utilizó en el debate en Chota y yo espero que el señor Pedro Casillas, ya que él fue el de la idea de debatir en las afueras del Penal Santa Mónica, que mañana se presente. Es por ello que aseguró que se han realizado las diligencias correspondientes para poder tener el permiso necesario para la realización de este evento. El secretario general de nuestro partido, Luis Galarreta, ha pedido autorización a la Municipalidad de Chorrillos, esta ha sido otorgada y también ha coordinado con el Ministerio del Interior para poder dar todas las garantías para que se realice este debate. Finalmente, la candidata reiteró su invitación al candidato Pedro Castillo para que participe de este encuentro el día de mañana a las 3 de la tarde. Las comunicaciones con las instituciones formales, la Municipalidad de Chorrillos, el Ministerio del Interior, todos son documentos formales. Pero en el caso de la comunicación para el señor Pedro Castillo lo estoy haciendo de manera abierta, a través de los medios de comunicación, con más de un día de anticipación, no el mismo día ni minutos antes de que se iniciara el debate.